Ese pasa lo que es, son todas historias reales Para la gente que vive en el mundo, y que vivo yo Eso es, eh, ah Él es GameStop, porque la calle lo quiso Él es GameStop, su destino no está muertidón Él es GameStop, que vive un mundo lleno de visión La calle sí quiso que lo pinches asesinó Él es GameStop, porque la calle lo quiso Él es GameStop, su destino no está muertidón Él es GameStop, vive un mundo lleno de visión La calle sí quiso que lo pinches asesinó Él solo quería vivir en paz La falta de dinero es lo que lo atormenta y más Su familia porque nunca más quiere ver mal Por eso como está adelante lo va a sacar Y es que la calle está caliente, más de uno ha engañado La plata lo llama y no del modo indicado Las artes maliciosas a muchos han cegado La plata va a la vida, costillas de sangre y vidas Ya mi alma está perdida, ¿qué más da? Vamos pa' encima, va dando, va a voltear a mirar Si le toca jalar gatillo no lo va a dudar La aparición ya lo mató y se encuentra acostumbrado La sé que es dinero, con nada la ha saciado Maldito papel, ¿por qué tiene ser necesario? Va destruyendo vidas sin dejar nada a cambio Ya se ha llevado a varios gummies del barrio Y es que las opciones del gueto son muy pocas, mi hermano Bregar, echar pa' adelante ahora es muy complicado Bendiciones pa' los callejeros, pa' los barrios Para la gente el guero y los pillos de los barrios Peticiones pa' los callejeros, para los barrios Para la gente el guero y los pillos de los barrios Así es, my homie, de Rio Grande, lo real Porque en la calle lo quiso Su destino va a estar maldito Vive un mundo lleno de vicios La calle sí quiso y los pinches asesinó Porque en la calle lo quiso Su destino va a estar maldito Vive un mundo lleno de vicios La calle sí quiso y los bichos asesinó Salí y conseguí dinero en la calle Fue lo que la pobreza le enseñó Si lo tienes algún día puedes escalar otra posición La vida no vale nada porque un sistema es ilógico El mundo se enseña, las mañas se llenan los vicios Se llevan muchas almas buenas Ya tiene dinero, droga pa' más mujeres Y controla a su guero Pero no tiene como comprar la felicidad Que se perdió hace tiempo Las lágrimas que derrama su madre Por tener a su pico en eso O el dolor que le causa saber Que lo visita en casa en los cementerios Ya nada puedo hacer El repudimiento me va a enloquecer Yo le pido a Dios que me perdone donde esté En donde esté Nada puedo hacer El repudimiento me va a enloquecer Yo le pido a Dios que me perdone donde esté ¿En donde esté? ¿En dónde estés? ¿En dónde estás? En donde estés en donde estés No hay muchas salidas hasta el mundo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡BAM!